La Iglesia es noticia, que el Evangelio es noticia. Dios es noticia. Bienvenidos a la emisión 142 de Dios es Noticia. Estas son las breves de la semana. Con el traslado de la imagen de la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo, el Señor de Guajoyuca, como se le conoce, la parroquia de Santo Domingo de Guzmán, Tepeji y de Rodríguez, dio inicio a los festejos en su honor, llevando a cabo una celebración eucarística y el traslado de la imagen a la parroquia. A través de una solemne procesión, cuidando en todo momento las medidas de sanidad indicadas para evitar contagios. Durante la misa, el padre Cristian Camacho, párroco, invitó a los fieles a pasar de ser personas ordinarias a ser extraordinarias, obedeciendo a la palabra de Dios. En días pasados, la Arquidiócesis de Puebla emitió un comunicado en el que informa que las próximas fiestas de cuaresma y Semana Santa se realizarán con todas las medidas sanitarias que ya se han estado implementando para prevenir más contagios por COVID-19. El miércoles 2 de marzo se impondrá la ceniza dejándola caer sobre la cabeza de la persona, evitando el contacto físico. Además, se procurará que ya no haya aglomeraciones al interior de los templos. Agenda de la semana La Basílica Catedral de Puebla invita a participar de un breve retiro mensual que se lleva a cabo los viernes primero de cada mes. El próximo es el 4 de marzo a las 5 y media de la tarde, iniciando con la Adoración al Santísimo y finalizando con la Eucaristía a las 7 de la noche. La Parroquia de la Preciosa Sangre de Cristo, que está a cargo de los frailes franciscanos capuchinos, te invita a participar en su retiro cuaresmal el próximo sábado, 5 de marzo, dando inicio a las 11 de la mañana y culminando con la Eucaristía a las 5 de la tarde. Será de manera presencial en el estacionamiento del Templo Parroquial. Para más informes puedes llamar al número 2222-33-0383. La Pastoral Juvenil de la Arquidiócesis de Puebla invita a los jóvenes a la Prepascua Juvenil, que se realizará por zonas pastorales con cupo limitado, comenzando por la zona oriente el 5 y 6 de marzo en la Casa de Oración de Libres. Para informes e inscripción puedes llamar al número 245-114-5263. El 12 y 13 de marzo será en la zona urbana en la Casa Vocacional Beato José Gerard en Amalucan. El número para más informes es el 2228-07-37-75. Y el 19 y 20 de marzo será en la zona centro en la Parroquia de Santa María Magdalena, la Magdalena Tetela a Cajete. El número para más informes es el 249-160-4382. Agradecemos nos hayan acompañado en esta emisión. Hasta la próxima.